Oye, Peter, ¿puedo preguntar en qué estás? Ya sabes, lo usual, siendo el hombre araña. ¿Qué pasa? Solo quería agradecerte de nuevo por la primera lección. Quiero decir, pensé que haríamos cosas juntos, pero ahora estoy tan lleno de conocimiento que apenas puedo creerlo. Cuando nadie te dispara, sí es, de hecho, muy divertido. ¿Y cuándo será la próxima lección? Ah, no lo sé, Miles, hay mucho que... He terminado todas mis tareas temprano y todo lo que me corresponde hacer en casa, y no he fallado ni una sola clavada de baloncesto en años, ¡en serio! No, está bien, Miles, estás haciendo un gran trabajo. Te diré cuando esté libre, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, genial. Gracias, Peter. He creado un monstruo, un monstruo de entusiasmo. Hola, Peter. ¿Sigues ocupado? Un poco, Miles. ¿Qué pasa? Es solo que me muero de ganas de volver a salir, seguir entrenando, trabajar en mis habilidades arácnidas. Sí, lo siento mucho. Todo ha sido tan pes... Lo sé, lo sé, lo sé. Estás muy ocupado. Así que estaba pensando, ¿por qué no voy contigo? ¿Venir conmigo? ¿A dónde? Sí, ya sabes. Como acompañarte a una de tus misiones, o tareas, o patrullas, o como sea que las llames. Vencer a los malos, detener al mal, ya sabes. Esas cosas, las cosas de superhéroes. Creo que es pronto para eso, Miles. Aunque aprecio mucho la oferta. ¿Por? Bueno, no es como en las películas, ¿sabes? Puedes hacerte mucho daño. Hay tipos bastante malos en las calles ahora. Tengo que aprender algún día. Lo sé. Nos reuniremos pronto, ¿sí? Te lo prometo. De acuerdo. Gracias, amigo. Ay, los adolescentes me hacen sentir viejo. ¡Hey, Peter! Hola, Miles. ¿Estás bien? Ah... ¿Por qué lo preguntas? Cierto. Aún no hablamos del sentido arácnido. Te enseñaré en la próxima lección. ¿Mam? Sí, no, estoy bien. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien vino después de...? No, 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 no. Nada de eso. Es solo que... Digamos que salté de un puente. ¿Tú qué? Yo salté... de un puente... en Queens. ¿Estás bien? Voy a buscarte. No, 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 no. Estoy bien. Solo me rompí un dedo del pie. ¿Sabías que no hay nada que puedan hacer por eso? Solo te desean suerte. Miles, no puedes estar haciendo esas cosas. Eso lo sé ahora. Lo digo en serio. Aunque tengas poderes, no eres indestructible. Confía en mí. Tus poderes... No puedo creer que diré esto, pero... Son una responsabilidad. Tienes que tratarlos así. Sí, lo siento. Mejoraré. Sé que lo harás. Y te veré este fin de semana para otra lección. Bien, gracias, Peter. Mejórate, chavo. Mejórate.